Los casos de coronavirus en España suman ya 73, aunque dos de ellos son personas curadas. De los activos, nueve no están relacionados con el contagio desde otros países de riesgo. Así lo ha informado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. El 90% aproximadamente de los casos que hemos identificado en España son casos importados. En aquellos casos en los que nos ha detectado un vínculo con un caso importado, se están haciendo las investigaciones que ya nos están permitiendo aclarar bien una de estas situaciones y para las otras esperemos que podamos tener esta situación también aclarada. España sigue manteniendo el escenario 1 de alerta, el de contención, que implica que no hay entrada masiva de casos importados ni transmisión comunitaria descontrolada. El Ministerio de Sanidad está en contacto con todas las comunidades autónomas para valorar qué medidas poner en marcha. Y este lunes, los responsables de salud pública analizarán las situaciones en las zonas donde se han registrado contagios que no provienen de fuera. Simón ha destacado en este sentido el trabajo exhaustivo para conocer el origen de cada contagio que implica llamadas telefónicas a muchas personas. Por otro lado, ha destacado la importancia de que los médicos eviten riesgos innecesarios en estos momentos. Tenemos que garantizar que nuestros profesionales no se exponen a riesgos de infección más allá de lo razonable o de lo que pueden exponerse en su práctica diaria para tenerlos disponibles para atender a la población en caso de necesidad. Los contagios de coronavirus en España llegan a 13 comunidades. La mayoría se concentran en la Comunidad Valenciana, Madrid, Andalucía, Cataluña y Canarias. Gracias.